Lote número 81, son 3 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 980 kilos, peso promedio para cada una de 327 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 12 de la mañana. Lote número 81, son 3 novillas de vientre. Lote número 81, son 3 novillas de vientre.